Levántalas y adoremos al Señor Te adoramos Jesús Te adoramos hoy Exaltate Y yo quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de adoración Quiero adorar, postrarme tu presencia Y proclamarte Señor, me ves más, levanta tus manos al cielo desde aquí Y yo quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero llenar tu trono de alabanza Quiero adorar, postrarme tu presencia Y proclamarte Señor, me ves más, levanta tus manos alabanza Quiero llenar tu trono de 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 adoración Quiero llenar tu trono de adoración Proclamarte Señor